En los momentos que hay que poner, hablamos que no hoy, ahorita en el vestidor hablamos, no hicimos el mejor partido, pero como lo dije en la semana, hemos entendido que estos partidos se ganan sí o sí, que hay la importancia de que nuestra afición esté tranquila, esté contenta, y reconocer, sabíamos que no iba a ser fácil, Chivas es un muy buen equipo, es el campeón. América aumentó su ventaja en el historial ante Chivas en todo tipo de partidos, las Águilas ahora tienen 82 victorias por 74 del rebaño, además de 72 empates, en cuanto a goles, los Azul Cremas llegaron a 291, mientras que los Rojiblancos ahora tienen 288, más rechazos. Estamos muy apenados, yo en lo personal estoy muy apenado, me da vergüenza, hoy en el partido no puedo ni voltear a ver a mis compañeros a la cara, porque echarles a perder un partido de esta manera es complicado, pero y la afición, todos mis respetos, que si bien o mal han estado siempre ahí, tanto en este momento que la verdad ha sido tan complicado para nosotros en este torneo, siempre han estado apoyándonos, así que solo palabras de agradecimiento para todos ellos. Hay una realidad, quiero buenas noches a todos, primero quisiera felicitar al rival por el triunfo, después haciendo un análisis del juego, creo que Chivas volvió a recuperar esa identidad de juego que mostramos en algún momento, por un momento superamos al rival en el juego, pero está más que claro que al fútbol se gana haciendo goles, y nosotros dejamos pasar algunas chances importantes como para haber marcado otro gol y haber definido el partido, pero bueno, no hay pretexto, digo que hay que seguir. Si bien uno juega siempre para ganar, pero sí remarco mucho la actitud de los jugadores, porque dejaron todo, hasta lo que no tenían, y bueno, hay que insistir, hay que seguir. Hoy nos queda la copa, insistiremos por esa copa. ¡Gracias! ¿Cómo recordaban a ese campeón actual del fútbol mexicano y luego de repente dejaron escapar el partido? En lo macro, en lo grande, gol. Chivas tiene gol y te deja pasar varias oportunidades importantes para que esto se vaya para su lado. Y en lo chiquito, nunca se supieron acoplar cuando Quintero se les fue al centro, ante la salida de Salcedo, nunca, esos 20 minutos, 25 minutos de segundo tiempo al final, nunca se supieron acomodar ante ese cambio táctico del América. Y entonces, pues al final de cuentas, con muy poco, el América gana. ¿Qué tanto afectó y por qué afectó tanto, de hecho, esa salida de Salcido, Ricardo? Muchísimo. Momento clave para mí, determinante en el partido. Sale Salcido, bueno, el error de cota en lo individual, que le abre la puerta, pudiendo rechazar la pelota como debe ser hacia un costado, le deja la posibilidad a Oribe Peralta. Entonces, se juntaron esos dos detalles. Después, la salida de Fierro, que estaba haciendo un gran partido. De hecho, la jugada del gol de Chivas se genera por ese sector. Sí coincido con el técnico Almeida, en el sentido de que sí vimos un Guadalajara con más protagonismo en el partido, pero no alcanza. El Guadalajara es uno de los dos equipos más importantes de México. Está en último lugar de la tabla y perdió el Clásico. La afición está muy dolida. Ahora, algo va a suceder, me parece, a finales de torneo. ¿Qué pasó con las Chivas, Chelys, que se vinieron cayendo así tan dramáticamente después de haber conseguido el bicampeonato en el torneo anterior? Fíjate, aquí el señor tiene... Y no lo inventó él. Ya otros equipos, otros grandes equipos lo han hecho. Cuando tú eres campeón, el siguiente año tienes que hacer más de lo que hiciste en cuanto a oficina. Tienes que reforzarlo más. No solamente cuando vas en último lugar o estás a punto de descender, es cuando tiras la casa por la ventana. Cuando estás arriba, ¿cómo lo mantienes y cómo lo haces mayor? Metiéndole más gente. Y Guadalajara, después de ser campeón como haya sido, esto no importa ahorita, no lo reforzó, no lo hizo. Y apostó por lo que ya tenía. Entonces, no fue un mejor equipo el Guadalajara del año pasado a este, simplemente porque no llegaron mejores hombres y no hubo competencia. Esta pregunta es para los dos. ¿Fue acaso, entonces, este torneo para las Chivas? Por Dios. Totalmente. Totalmente. Estamos completamente de acuerdo. Y entonces ahora, en la individual, para que cada quien me pueda responder, ¿a quién le corresponde el mayor peso de la responsabilidad de este fracaso de las Chivas? Yo creo que es exactamente a eso voy. La estructura del Guadalajara es muy rara. No existe dirección deportiva. Es el técnico el que controla todo lo deportivo, son fuerzas básicas, primer equipo, quién sube, quién baja, quién vendemos, quién compramos. Después hay una aerooperativa, que es el señor Higuera y el dueño. Es una estructura diferente, ni mejor ni peor. La catalogo como diferente. La definición de funciones en el Guadalajara, en lo deportivo, pues todo cae en el técnico. Entonces, fracaso sí es responsabilidad. Es el técnico, porque es el que maneja todo lo deportivo. Pero, a final de cuentas, estamos hablando de uno de los equipos más importantes de México. Un equipo muy querido, un equipo muy seguido, y por supuesto que es un fracaso. Y tiene que haber, tienes que irle dando la vuelta al plantel. No lo puedes mantener todos los torneos igual, porque hay gente que se tira a una zona de confort. Y eso es un cáncer para un equipo de fútbol. Y luego vienen las lesiones, y vienen las suspensiones, y vienen las bajas de juego. Y entonces, ante un plantel, casi casi, tenía que jugar Ricardo. Por supuesto que es muy doloroso lo que está sucediendo con las chivas, pero también hay que hablar del rival, ¿no? De la América, que hoy se lleva los tres puntos. ¿Qué es lo más rescatable de esta América que vimos hoy en la cancha del Estadio Azteca? El triunfo. El Guadalajara jugó bien, sí, pero no puedes decir jugué bien cuando no la metiste. El América jugó mal, pero metió los goles. Es parte de jugar bien o mal, es anotar, es la contundencia. América aprovechó las oportunidades, tiene un plantel más amplio, no tiene tantos lesionados en este momento, trae una inercia positiva. Yo creo que América va a llegar como un serio protagonista al título si continúa con esta inercia en los últimos partidos. Mayor calidad en sus jugadores. Una estructura quizá más sólida. Sí, claro. Miguel Herrera sigue dominando los clásicos. Cheliz, ¿cuál es la magia de este director técnico? Además, en un banquillo que es tan caliente como el de la América. Porque la tiene derecha, y de alguna manera, me imagino, que este éxito del líder que es él, lo comunica y hace que los jugadores en un partido malo, al final de cuentas, lo saque adelante. Entonces, para mí en América necesitaría hacer una autocrítica entre ellos. No tienen que salir a hacer un noticiero ahorita, ¿no? Ni a venir a los programas. Una autocrítica para ver un plan B a la América cuando le encierras los espacios, cuando se te agrupan, es muy difícil que puedan pasar a este rival. Tener un plan B, porque en la América sí está para más. Este América, así como lo hemos visto hasta ahora, debe ser uno de los claros favoritos para llevarse el torneo. Hoy pierde Monterrey contra Puebla. Entonces, empieza a generar también esas dudas en la etapa final del torneo. Tigres, Tigres está ganando, está sumando puntos, pero no termina por comenzar. Toluca está bien. León ya empezó a dar con altibajos. Sabemos que así es nuestro torneo, pero hoy América se vuelve un protagonista importante si continúa con esta inercia. Sí veo, si me preguntas ya definitivo, Monterrey, Tigres y América se ven más fuertes, un poquito más que el Leonito Luc. De acuerdo, como están los gómeos. Correcto, así va a ser. Y sí lo emparejaría yo, porque Monterrey está 100 puntitos arriba del América, yo los emparejaría a los tres. Ok, por igual a los tres candidatos. Muchísimas gracias al Chedis y a Ricardo Pela. Gracias, Cari. Un gusto, como siempre. Seguimos en Sport Center. Gracias. 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 Mejor equipo el Guadalajara del año pasado a este, simplemente porque no llegaron mejores hombres y no hubo competencia. Esta pregunta es para los dos. ¿Fracaso entonces este torneo para las Chivas? Por Dios. Totalmente. Totalmente. Estamos completamente de acuerdo. Y entonces ahora, en mi vida, para que cada quien me pueda responder, ¿a quién le corresponde el mayor peso de la responsabilidad de este fracaso de las Chivas? Yo creo que exactamente a eso voy. La estructura del Guadalajara es muy rara. No existe dirección deportiva. Es el técnico el que controla todo lo deportivo, que son fuerzas básicas, primer equipo, quién sube, quién baja, quién vendemos, quién compramos. Después hay un área operativa, que es el señor Higuera y el dueño. Es una estructura diferente, ni mejor ni peor. La catalogo como diferente. La definición de funciones en el Guadalajara, en lo deportivo, pues todo cae en el técnico. Entonces, fracaso sí es responsabilidad. Es el técnico, porque es el que maneja todo lo deportivo. Pero, a final de cuentas, estamos hablando de uno de los equipos más importantes de México. Un equipo muy querido, un equipo muy seguido. Y, por supuesto, que es un fracaso. Y tiene que haber... Tienes que irle dando la vuelta al plantel. No lo puedes mantener todos los torneos igual, porque hay gente que se tira a una zona de confort. Y eso es un cáncer para un equipo de fútbol. Puede ser hacia un costado. Le deja la posibilidad a Oribe Peralta. Entonces, se juntaron esos dos detalles. Después, la salida de Fierro, que estaba haciendo un gran partido. De hecho, la jugada del gol de Chivas se genera por ese sector. Sí coincido con el técnico Almeida, en el sentido de que sí vimos un Guadalajara con más protagonismo en el partido. Pero no alcanza. El Guadalajara es uno de los dos equipos más importantes de México. Está en último lugar de la tabla. Y perdió el Clásico. La afición está muy dolida. Algo va a suceder, me parece, a finales de torneo. ¿Qué pasó con las Chivas, Chelys, que se vinieron cayendo así tan dramáticamente después de haber conseguido el bicampeonato en el torneo anterior? Fíjate, aquí el señor tiene... Y no lo inventó él. Ya otros equipos, otros grandes equipos lo han hecho. Cuando tú eres campeón, el siguiente año tienes que hacer más de lo que hiciste en cuanto a oficina. Tienes que reforzarlo más. No solamente cuando vas en último lugar o estás a punto de descender, es cuando tiras la casa por la ventana. Cuando estás arriba, ¿cómo lo mantienes y cómo lo haces mayor? Metiéndole más gente. Y Guadalajara, después de ser campeón, como haya sido, eso no importa ahorita, no lo reforzó, no lo hizo. Y apostó por lo que ya tenía. Entonces no fue un... La verdad, ha sido tan complicado para nosotros en este torneo. Siempre han estado apoyándonos. Así que son los palabras de agradecimiento para todos ellos. Hay una realidad. Quiero buenas noches a todos. Primero quisiera felicitar al rival por el triunfo. Después, haciendo un análisis del juego, creo que Chivas volvió a recuperar esa identidad de juego que mostramos en algún momento. Por un momento superamos al rival en el juego, pero está más que claro que al fútbol se gana haciendo goles. Y nosotros dejamos pasar algunas chances importantes como para haber marcado otro gol y haber definido el partido. Pero bueno, no hay pretexto. Digo que hay que seguir. Si bien uno juega siempre para ganar, pero sí remarco mucho la actitud de los jugadores, porque dejaron todo, hasta lo que no tenían. Y bueno, hay que insistir, hay que seguir. Hoy nos queda la Copa. Insistiremos por esa Copa. ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo recordaban a ese campeón actual del fútbol mexicano y luego de repente dejaron escapar el partido? En lo macro, en lo grande, gol. Chivas tiene gol y te deja pasar varias oportunidades importantes para que esto se vaya para su lado. Y en lo chiquito, nunca se supieron acoplar cuando Quintero se les fue al centro ante la salida de Sacedo. Nunca, esos 20 minutos, 25 minutos de segundo tiempo al final, nunca se supieron acomodar ante ese cambio táctico de la América. Y entonces, al final de cuentas, con muy poco, la América gana. ¿Qué tanto afectó y por qué afectó tanto, de hecho, esa salida de Salcido, Ricardo? Muchísimo. Momento clave para mí, determinante en el partido. Sale Salcido, bueno, el error de Cota en lo individual, que le abre la puerta pudiendo rechazar la pelota como debe. En los momentos que hay que poner, hablamos, que no hoy, ahorita en el vestidor hablamos, no hicimos el mejor partido, pero como lo dije en la semana, hemos entendido que estos partidos se ganan sí o sí, que hay la importancia de que nuestra afición esté tranquila, esté contenta. Y reconocer, sabíamos que no iba a ser fácil, Chivas es un muy buen equipo, es el campeón. América aumentó su ventaja en el historial ante Chivas en todo tipo de partidos. Las Águilas ahora tienen 82 victorias por 74 del rebaño, además de 72 empates. En cuanto a goles, los Azul Cremas llegaron a 291, mientras que los Rojo y Blancos ahora tienen 288. Más rechazos. Estamos muy apenados, yo en lo personal estoy muy apenado. Nada, me da vergüenza, no, porque te digo, hoy en el final partido no puedo ni voltear a ver a mis compañeros a la cara, no, porque te digo, echarles a perder un partido de esta manera, es complicado, no, pero y la afición, pues todos mis respetos, no, que si bien o mal, han estado siempre ahí, no, tanto en este momento que...